hola a todos en el tutorial de hoy os voy a explicar cómo hacer aumentos empezaremos con la misma pieza que vimos en el anterior vídeo para tejer en plano y veremos que se hacen igual los aumentos tanto en plano como en circular empezamos con una cadeneta que hemos llegado al final de la labor entonces damos la vuelta como decíamos en el anterior vídeo la primera cadeneta no se hace nada y ahora aquí hago un punto bajo otro punto bajo porque yo quiero así no porque sea necesario para el tutorial vale y ahora vamos con el aumento entonces hago el siguiente punto un punto bajo normal y lo que es diferente es que ahora en vez de coger el siguiente punto como haríamos normalmente meto el ganchillo en el mismo punto que acabo de tejer veis así ahora ya tengo los dos puntos el aumento dentro de donde antes habría un punto ahora yo he sacado dos vale pues vamos a probar a hacer otra vez dos puntos bajos aquí tengo el segundo y vamos con el aumento que es un punto bajo y el mismo punto meto otra vez el ganchillo y hago otro punto bajo veis no es realmente no es complicado simplemente tenéis que contar cuántos puntos bajos tenéis que hacer y cuántos aumentos vale vamos a hacer un último aumento otra vez en el mismo punto y ya terminó la vuelta con un punto bajo veis ahora hemos hecho en total tres o cuatro aumentos y si os fijáis ya empieza a verse que la parte de arriba es un poquito más grande que la de abajo vale para que se note bien vamos a hacer una vuelta entera a punto bajo vale pues ya tenemos esta vuelta a punto bajo terminado y veis ahora ahora sí que se nota realmente como hemos hecho aumento se ve como una forma así como trapezoidal se ve que la parte de arriba es claramente más grande que la de abajo espero que os haya gustado el tutorial